¿Sabes qué son el dengue, la chikungunya y el zika? Son enfermedades virales transmitidas por la picadura del mosquito Aedes aegypti. ¿Dónde se transmiten estas tres enfermedades? En siete de los nueve departamentos de Bolivia. ¿Cómo podemos prevenir la transmisión de estas enfermedades? Si viví en estos lugares, elimina todo el recipiente que pueda contener agua. Retira llantas que estén en desuso o ponlas bajo techo. Tapa todo el recipiente que pueda contener agua. Y voltea aquellos recipientes que no estén en uso. ¿Qué debes hacer si tienes la enfermedad? Acudí inmediatamente al establecimiento de salud más cercana a tu mundo.